Vamos ahora en vivo y directo al Liceo Andrés Bello con nuestra compañera Marbelis Fernández. Adelante Marbelis, te escuchamos. Así es, en este momento el Canciller de la República, Jorge Arriaza, ha salido luego de este momento para el día de hoy que ha servido para familiarizar a todos los electores con este proceso que se va a vivir el próximo 20 de mayo. Mucho se ha dicho de Venezuela antes y después de anunciar este cronograma, esta fecha para estos comisiones esperados que dan cumplimiento a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero es el mensaje que hoy da el pueblo al salir a las calles para que sea el mundo entero quien vea esta participación el día de hoy del ejercicio democrático venezolano. Bueno, es el pueblo democrático de Venezuela preparándose. Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento a este pueblo que ha salido hoy del chavismo, de la revolución y mucho más allá que ha venido a comprobar el engranaje del sistema electoral venezolano y hacer nuestro propio ejercicio de verificación de la militancia para el día 20 de mayo. Fíjense que hay otros países en nuestra América donde lamentablemente hay un país donde han muerto más de 80 políticos en campaña electoral. No quiero ni mencionarlo. Hay países donde matan candidatos cerca de Venezuela y donde terminan votando con fotocopias. Y hay países donde no votan ni siquiera la mitad del padrón electoral. Y aquí tenemos nosotros un pueblo en la calle y algunos de esos países atacan a Venezuela. Algunos de esos países se agrupan bajo el lineamiento del imperialismo de los Estados Unidos y de gobiernos extrarregionales allí en esos grupos para juzgar la democracia venezolana. Aquí está el pueblo venezolano. La nuestra es una democracia real, participativa, donde todos tenemos opción. El 20 de mayo el pueblo va a votar y podemos votar por el socialismo o pudiésemos votar por el capitalismo. El pueblo venezolano puede libremente elegir. No es como en otros países que hay versiones, versiones de la derecha, el centro, la socialdemocracia, la derecha, la ultraderecha. No, no, no. Aquí es entre el socialismo y el capitalismo. Es las grandes decisiones de la humanidad. En pocos países se pueden tomar. Yo me encuentro acompañado, además, fíjense, aquí está el ministro de Minería, Víctor Cano. Pero además está aquí una comisión que ha venido a Argentina, de los movimientos que apoyaron a los presidentes Kirchner y que están reagrupándose y que han venido a observar la revolución bolivariana. Han venido a acompañar a este proceso. Tuvieron una conversación con el vicepresidente de nuestro partido, Diosdado Cabello, larga, extendida, donde pudieron conversar y les fue explicado muchas cosas. Y bueno, que verifiquen. Ojalá que vengan muchos acompañantes. Ya hay muchos acompañantes que vienen para el 20 de mayo, vicepresidentes del mundo que vienen, primeros ministros que vienen, ex vicepresidentes. Bienvenidos y bienvenidas a la Organización de Expertos de América Latina de Observación Electoral. Bienvenidos y bienvenidas. Que vengan todos a acompañarnos, a ver, a observar, a ser veedores. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Y quienes juzgan a la democracia venezolana, imagínense ustedes cuál es el nivel de democracia en los Estados Unidos de América. ¿Quién sacó más votos en la última elección? Hillary Clinton o Donald Trump. ¿Quién es el presidente? Aquí en Venezuela, sólo el que saque más votos puede ser presidente de la República. Y nosotros nos sentimos felices y queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral por su consecuencia. A pesar de las presiones, a pesar de todo lo que han tratado de sabotear desde la ultraderecha venezolana. Ahí está el Consejo Nacional Electoral, el Plan República, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciéndolo perfectamente. Y los partidos, tanto los nuestros de la revolución como los partidos de oposición, se han movilizado hoy también para dar fe del sistema electoral venezolano. Nos sentimos felices, orgullosos de nuestra democracia y esto es apenas, bueno, un abreboca de lo que va a ser el 20 de mayo. El 20 de mayo el mundo entero verá la democracia más vibrante y pujante que hay en la humanidad en acción, defendiendo su futuro y defendiendo su esperanza y su derecho a ser libres e independientes. ¿Cuál es la experiencia que se lleva en el día de hoy esta delegación argentina que lo ha acompañado? Yo quisiera que tú le preguntaras directamente a ellos porque no quiero intervenir en su opinión. Ellos pueden darte su opinión. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentra aquí, que forma parte de esta delegación que ha acompañado al Canciller de la República, a observar el desarrollo de este simulacro electoral que se realiza este domingo aquí en el país. ¿Qué le ha parecido y la comparación que podría hacer usted entonces con otros ejercicios que se han desarrollado en su país? Bueno, lo que observamos acá es que hay un pueblo movilizado que acompaña a su gobierno en un contexto de dificultad económica importante, producto de este embargo y este bloqueo que quiere someter a Venezuela. Y frente a estos ataques permanentes que se ven desde el exterior, desde mi país, frente a Venezuela uno viene acá y el pueblo responde con elecciones, frente a las agresiones, embargos, bloqueos, ataques. ¿Cuál es la respuesta? Más democracia, más elecciones, donde la oposición, por lo que vimos, decide presentarse y pierde. Decide no presentarse y el pueblo viene a votar mayoritariamente al gobierno y ahora nuevamente elecciones presidenciales y la oposición o una parte decide no reconocerlas de antemano y en mi país, en Argentina, hay un gobierno que de antemano decide desconocer el resultado de la elección en Venezuela, cuando hay un pueblo soberano que decide, un gobierno elegido por el pueblo y una oposición que tiene candidato y se va a presentar. Por lo tanto, no es el problema de las elecciones en Venezuela o su democracia. No están de acuerdo con las decisiones que el pueblo tomó y, por lo tanto, boicotean las decisiones de antemano. Por lo tanto, me parece que vemos acá un ejemplo de un pueblo que, más allá de las dificultades que está atravesando, que está pasando, reafirma su democracia, la reafirma con un compromiso en la calle. No pasa en nuestro país que 15 días antes de las elecciones, un domingo, haya tanta gente movilizada, ejerciendo su derecho ciudadano y verificando cómo funciona el sistema de votación y de control. Así que nos vamos muy contentos de ratificar que en Venezuela funcionan las instituciones, la gente vota, vota a mucha gente, vota con compromiso. Y me parece que el mayor aporte que podemos hacer nosotros desde nuestro país es transmitir a nuestro pueblo que lo que pasa acá no tiene nada que ver con lo que dicen los grandes medios de comunicación, sino que lo que pasa acá tiene que ver con la decisión que toma el pueblo de Venezuela y es lo más importante. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes entonces parte de la participación del canciller de la República, Jorge Arreaza, quien asistió a ejercer su práctica el día de hoy en este simulacro electoral, acompañado por una delegación argentina que también nos mencionaba cuál es su experiencia de participar el día de hoy y el mensaje que llevarán hasta su país al ver la amplia diferencia que existe con el proceso que se desarrolla en Venezuela y el que hoy se practica en esa nación.